No hay fronteras ni hay cadenas que no pueda romper porque Cristo es el poderoso y quienes lo creen un grito de júbilo y el grito de victoria Jesucristo no conoce de fronteras ni cadenas Jesucristo no conoce de fronteras ni cadenas de cadenas que no puedan romperse de fronteras que no puedan abrirse de cadenas que no puedan romperse de fronteras que no puedan abrirse su poder grande es en el cielo y en la tierra también su poder grande es en el cielo y en la tierra también poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios ¿Y cuantos lo creen que Cristo es poderoso? A ver, digan, Cristo, Cristo, Cristo A ver, un grito a las hermanas A ver, un grito a todos Jesucristo nos conoce de fronteras ni cadenas Jesucristo nos conoce de fronteras ni cadenas De cadenas que no puedan romperse De fronteras que no puedan abrirse De cadenas que no puedan romperse De fronteras que no puedan abrirse Tu poder grande es en el cielo y en la tierra también. Tu poder grande es en el cielo y en la tierra también. Poderoso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios. 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 Poderoso es nuestro Dios.